Fue mucha la demanda, especialmente esta semana y la semana pasada. Nosotros tenemos horario extendido, acá prácticamente estamos de 7 a 7 y la verdad que nos vimos atacados por la demanda, sí. Bueno, por ejemplo... Pero pudimos atender como corresponde, ¿no? O sea, gracias a Dios no tuvimos ningún problema y la verdad que el abastecimiento estuvo a la altura. Bueno, no se han quedado sin stock. Por lo menos, hasta ahora, ningún problema. ¿Y hay todo tipo de garrafas en tamaño y tubos también? Sí, 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 tubos también, sí. Sí, no, en ese sentido no hay ninguna limitación. Por suerte estamos recibiendo todo lo que pedimos, lo tenemos. Bueno, por día, más o menos, que lo que están vendiendo. Prácticamente es un camión de 12.000 kilos. Lo estamos vendiendo por día, o sea que... Y antes, para hacer una comparación, antes de esta semana tan fresca, a ver... O sea, lo normal son un camión cada tres días, o sea, tres camiones por semana. Hoy estamos a cinco y a veces seis. Sí, los últimos sábados también fuimos a buscar mercaderías, sí. Pero la venta entonces se ha duplicado, ¿cómo se puede cuantificar? En invierno tenés que hablar de un 40% más, sube un 40% por el tema de las estufas. Y yo creo que ahora con el tema de que la gente está en la casa, eso se vio incrementado un poco más también. Bueno, hablando de incremento, ¿el precio se mantiene o no? El precio se mantiene, es decir, está desde el mes de junio pasado que subió un pequeño porcentaje. Se mantiene y yo entiendo que hasta octubre no va a haber modificación.